Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo por aquí, te voy a invitar a que te suscribas al canal y también tienes en la cajita de descripción el enlace al canal principal, que es una puñetera fantasía. Y además estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores, con lo cual me encantaría que te suscribieses allí también y oye, pues te estaría muy agradecida. Bueno, vamos a hacer un parruseando de diferentes noticias en el día de hoy. Vamos a hablar de Elsa Ruiz, que parece que se está recuperando de su ansiedad de manera muy positiva. Vamos a hablar también de Marta Riesco, que está haciendo unos stories, haciendo arroba policía, arroba policía, por favor, ayudadme, que me están acosando. Hablaremos también de la operación de Belén Esteban. Y pues sí, pues sí, también vamos a hablar de la exclusiva que dio en la revista Semana Olga Moreno. Ya os dije, ya lo sé, ya lo sé que os dije ayer que yo esta revista no la voy a leer, pero como podréis comprobar por mi pelazo, pues hoy he estado en la peluquería y oye, al final me lo he leído. Al final me lo he leído, ha podido conmigo la curiosidad y bueno, me voy a reservar lo que pienso para el final. Y bueno, vamos con la mejor noticia y es que Elsa Ruiz se está incorporando de nuevo a las redes sociales después de su ingreso en el hospital por problemas de ansiedad y depresión que venía arrastrando desde hacía bastante tiempo. Y bueno, se está recuperando de manera muy positiva. Ella ha concedido una entrevista a Spanish Revolution y allí ha explicado que, bueno, que también se está diciendo que ella ha estado ingresada cinco meses, no estuvo ingresada tanto tiempo. Lo que pasa es que desde que salió del hospital hasta que se volvió a reincorporar a las redes sociales, digamos, bueno, pues pasó un tiempo de adaptación también y de volver a coger con fuerzas todo. Dice, hasta hace unos meses me daba ansiedad salir de casa. Tuve que reestructurar mi rutina de cosas tan sencillas como salir a hacer la compra porque de repente la ansiedad me bloqueaba. Ha reflexionado también sobre lo difícil que es reconocer los síntomas físicamente. Lo mental y psicológico raramente se manifiestan como puede ser una dolencia física. La gente te ve bien, pero es que mi ansiedad y mi depresión no suele afectar a la vista de otras personas. Una conversación en la que ha aprovechado para denunciar los pocos recursos que los problemas de salud mental tienen en la sanidad pública y como en general la sociedad no tiene herramientas para hablar y aprender de estos casos. Elsa Ruiz ya explicó que, bueno, uno de los motivos que la llevó a ese ingreso fue un intento de quitarse la vida que ella misma explicó públicamente y además lo explicó de ella es cómica. Entonces, al final, ella explica cómo su método, su mecanismo de defensa es como hacer humor de todo lo que pueda sucederle. Es la forma que ella tiene de sobrellevar mejor las cosas. Es como ella dice algo que muchas veces no se manifiesta físicamente. La gente te ve por lo general bien. Te ve hasta haciendo bromas o contando chistes y, por lo tanto, se da por hecho que tú estás bien cuando, en realidad, bueno, pues esto lo llevas por dentro y tratas de lidiar de la mejor forma posible con ello, ¿no? Y, oye, mis mejores deseos desde aquí. Y, bueno, gente, hoy Belén Esteban ha ingresado en el hospital para ser operada por su fractura de tibia y peroné. La deberían haber operado antes, pero la venda le produjo una serie de llagas y una serie de heridas y decidieron los médicos, pues, no meterla en quirófano hasta que esto se curase. Entonces, ha ingresado hoy en el hospital, en ambulancia, ¿vale? Pero va a ser operada este viernes día 6. Que depende de cuando suba el vídeo, ya será viernes. Y, oye, pues, también desde aquí desearle que le vaya bien y, bueno, pues que se recupere pronto. Gente, vamos con Marta Riesco porque Marta Riesco está subiendo unas stories en plan, que arrobando a la policía y todo, arroba policía, arroba policía, me están haciendo acoso, esto no puede ser lo que están haciendo conmigo, esto no hay cuerpo, quien lo aguante. Es que no es que a mí me parezca bien que Marta Riesco, o sea, no es que yo me alegre de que Marta Riesco lo esté pasando mal, pero es que, claro, cariño, has mentido para querer hacer daño a Rocío Carrasco. Entonces, claro, en el momento en que tú mientes para dañar a una persona que ya de por sí ha sido machacada mediáticamente durante 20 años, poca empatía demuestras tener. Es claro, cuando te alegras del mal ajeno, ¿verdad? Pues al final lo estás pasando tú en tus propias carnes. Es que al final va a tener razón Jorge Javier Vázquez cuando dijo ayer, dice, ya veréis como al final todo este tema de la llamada como se ha demostrado que es mentira, al final a esto se le restará importancia y al final el titular y la noticia será que Marta Riesco tenía razón porque veis como estaban los tres comiendo juntos, es que manda huevos. Vamos a ver, Marta, no, cariño, no. La cuestión es que tú, de un hecho que es real, tú has inventado una mentira, que es que Rocío Carrasco habla contigo personalmente para ofrecerte un proyecto laboral, para ofrecerte que cantes en el concierto de homenaje a su madre. Si tú, es que es más, te digo, si tú ese día en el programa coges y sueltas la verdad de todo, hubieses quedado como una señora y aún así hubiese sido una noticia interesante, hubiese sido un bombazo. Tú fíjate qué interesante hubiera sido que tú hubieses dicho la verdad y que te hubieses limitado a la verdad. Oye, pues no coge y me llama Luis Pliego, el director de lecturas, para decirme que a Rocío Carrasco no le importaría tomarse un café conmigo. O sea, esto en sí ya es lo suficientemente interesante. La cuestión es por qué mentiste, ¿por qué inventaste esa mentira? Para implicar a Rocío Carrasco en una trama muy, muy, muy sucia que hilas después para tratar de ganarte de nuevo a tu novio. Y lo que te haya dicho Luis Pliego o lo que te haya propuesto Luis Pliego lo ha hecho Luis Pliego. Rocío Carrasco no ha hablado contigo en persona nunca y ahí está tu mentira. Que ahora tú, como no tienes forma de demostrarlo, empiezas que te acosan, que te están faltando al respeto, que lo importante de la noticia no era si has hablado o no has hablado, lo importante de la noticia es que estaban comiendo los tres y Luis Pliego te llama. No, 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 no. Es que tú has sido la que te has metido tú solita en este jardín. Primero mintiéndole a tu novio para que tu novio se encienda y para que tu novio diga una vez más que Rocío Carrasco va en contra de él porque este y porque lo otro. Todo lo montas tú. Y te ha salido el tiro por la culata, cariño, porque estás recibiendo ahora lo que tú querías darle a Rocío Carrasco. Tú no pensabas nunca que Rocío Carrasco iba a poder demostrar que esto era mentira. Sobre todo cuando a día de hoy no has sacado tu as bajo la manga y sobre todo cuando no has pedido disculpas a Rocío Carrasco. Ni lo vas a hacer. Pero ¿sabes lo que no vas a hacer tampoco? Denunciarla. Eso tampoco lo vas a hacer. Y tu novio, menos. Entonces, lo que os decía, que me voy por los cerros de Úbeda, que yo estoy completamente convencida de que cuando se produce esa llamada de Luis Pliego hacia Marta Riesco, ella, cual persona que tiene mucha fantasía y está acostumbrada a mentir y a exagerar, pues se lo explica a su madre en plan me ha llamado Rocío Carrasco, se lo explica también a Antonio David, se lo explica a una serie de personas de su círculo más cercano, que cuando lo explica por fin diez días más tarde públicamente con la intención de desviar la atención en todos los tejemanejes que tiene su novio con Olga Moreno, pues en ese momento ella tiene todo su discurso aprendido y ella no puede decir la verdad. Ella tiene que continuar con la mentira que le ha explicado a su familia, a sus amigos y a su novio para volver con él. Porque todo esto tiene, este componente, este meter a Rocío Carrasco en esta ecuación es con el único fin, tiene muchos fines, pero con el fin más importante de hacer las paces con Antonio David, ella sabe, eso sí que fue un as bajo la manga, ese sí que fue un as, de decir, yo ahora aquí le meto un poco de fantasía, meto a Rocío Carrasco por medio y a este le tengo aquí en Madrid el cero coma. Y así sucedió. Y bueno, gente, pues por último comentar lo que es la pedazo de exclusiva, la segunda parte de esa entrevista de Olga Moreno a la revista Semana donde iba a explicar cosas que ni nos imaginábamos. ¿Sabéis lo que es la segunda parte de la entrevista? Hablar de Rocío Carrasco. ¡Ostras, qué raro! ¡Por favor! Pues nada, decir que, básicamente, que su familia se ha roto por culpa del documental. Que te digo yo que hay que tener el papo muy gordo, pero muy gordo para estar haciéndole la cama al tío que te ha engañado durante dos años, llevando una doble vida, Olga Moreno. Tú sabrás por qué lo encubres y tú sabrás por qué nos separáis a día de hoy. Tú sabrás por qué no hay divorcio a día de hoy. Pero claro, hay cositas, ¿verdad? Por los que, bueno, pues uno no se puede separar a veces y ni mucho menos hablar mal de esa persona. Entonces, de verdad, que estas dos entrevistas han sido para dejar a Antonio David de súper buenísima persona y a Rocío Carrasco una vez como la mala. ¿Por qué no la dejáis en paz? ¿Por qué dices que ha sido el documental el que ha destrozado vuestra familia cuando tu familia estaba rota y estabais haciendo un paripé que tu marido, tu marido junto con Marta Riesco, ha sido el que se ha cargado a tu familia? Yo, sinceramente, que una revista se preste a engañar al espectador de esta manera, porque, hijo, tú cuando te esperas, cuando tú lees entrevista uno, entrevista dos, tú piensas aquí hay cosas gordas, aquí van a hablar del supuesto divorcio que nunca llega, aquí van a explicar lo que la gente quiere saber. No, eso no lo explica. Una vez más, Rocío Carrasco y una vez más, es que Rocío no llama a sus hijos y una vez más, el recurso de, es que el documental. Y encima, lo más fuerte es que Olga Moreno dice que ella el documental que no se lo ha visto, pero que le parece una mentira tras otra. Pues si no te lo has visto, si no te lo has visto, no puedes hablar. A lo mejor es que no lo quieres ver. Gente, oye, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación y la opción de todas. Os mando un abrazo, un beso, nos vemos en el próximo vídeo.